Está muy importante este Mendoza Activa número 2 que se viene en la provincia, teniendo en cuenta que el primer Mendoza Activa tuvo más de 3.000 proyectos. Y estamos en el sexto piso de casa de gobierno y vamos a hablar con el subsecretario de Industria y Comercio de la provincia, Alejandro Slotolov. Le vamos a preguntar detalles sobre lo que mencionabas, sobre estas computadoras que podrán ser adquiridas por los docentes. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el programa Mendoza Activa 2, entre otros subprogramas, cuenta con el de personal docente. Que es la posibilidad de que el personal docente de todos los niveles de la provincia pueda adquirir computadoras y que nosotros le vamos a hacer un reitegro del 40% en efectivo de esa compra de computadoras. Las computadoras pueden ser tablets, notebooks, netbooks, y es para todos los niveles educativos. Y es un trámite que también se hace de manera autogestionada en la página del Ministerio de Economía de la Provincia, de Economía de la Energía. Ahí van a poder, ahí tienen el formulario. Aquellos que son, aquellos y aquellas que son docentes de la DGE lo pueden hacer a través del sistema GEM. Y en los otros casos lo que pueden hacer es con un bono de sueldo lo pueden ingresar a través del formulario y de ahí acceder al beneficio. Hay que tener en cuenta que es hasta el 15 de agosto. Sí, esta convocatoria es un programa que tiene distintas convocatorias, son convocatorias mensuales que se hacen generalmente del primero al 10, en este caso por ser la primera lo vamos a hacer del 5, que empezó, que es hoy, a partir de las 0 horas ya empezó la convocatoria, hasta el día 15. Bien, concretamente son computadoras que no superen los 120.000 pesos. No, la computadora puede tener cualquier monto, el reintegro que nosotros contamos es hasta 120.000. Puede ser una computadora que tenga un valor menor o puede ser una computadora que tenga un valor mayor. Nosotros reintegramos hasta 120.000 y también lo que se puede hacer es combinar equipos, no tiene que ser una sola computadora o pueden comprar una computadora y una tablet, siempre y cuando el reintegro quede claro que es hasta 120.000 pesos el 40% de ese monto. Hasta el momento, ¿cuánta inversión ha generado el primer Activa en Mendoza, el primer programa? Y pregunto también por la cantidad de proyectos. Bueno, el Mendoza Activa 1, que culminó luego de 10 convocatorias y que tenía 9 subprogramas, totalizó un monto de 22.000 millones de pesos en inversiones y alrededor de 3.300 proyectos. Nosotros en este hemos triplicado, es un programa que dispone 3 veces más de fondo que el Mendoza Activa 1 y que en vez de tener 8 subprogramas tiene 22, por lo tanto nosotros creemos que va a ser un programa con mucho mayor impacto que el anterior. También es un programa que se ha simplificado los trámites y además cuenta con más posibilidades de inversión. Bueno, subsecretario, vuelvo a las computadoras y vale la pena volver a repetir, ¿para quién está destinado? ¿Docentes de qué niveles? De todos los niveles y es un formulario autogestionado en la página del Ministerio de Economía. Bien, muchas gracias desde ya por la entrevista. Gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, hasta allí la palabra del subsecretario de Industria y Comercio de la provincia. Hablábamos entonces con Alejandro Slotolop desde aquí, desde el sexto piso de Casa de Gobierno. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Ahí aparece el link en pantalla, aquí, ahí, ahí está, www.mendoza.gov.ar barra economía para que puedan inscribirse. Gracias, Pablo, muy amable.